Voy a hacer un video así rapidito de esta consolita Alpha 8 Pero no la vamos a utilizar como consola, la vamos a utilizar como poder Tenemos una mezcladora En este caso te voy a mostrar la Behringer Muy buena esta marca, muy buena, me gusta Y no tenemos donde conectarla Bien, tenemos Conseguimos Compramos Pedimos prestado Esta es un Alpha 8 Aquí tienen sus canales 8 canales, estas son las entradas No estamos ocupando absolutamente nada de esto Canales libres Y vamos a utilizar únicamente el poder Vamos a utilizar esta consolita como amplificador Ahora te muestro como La salida normal Que tiene esta Behringer Aquí tenemos Yo decidí usar la Tiene la R y la L Decidí usar la L Y estas salidas normales Son las que yo saqué el cable Y lo conecté Ni más ni menos Que de este lado Ahora te muestro donde Aquí tenemos la Dice mezclador maestro Y tenemos otras cosas Tenemos además El accesorio Pre-ecualizador Allá abajo tenemos un accesorio Después de ecualizador Aquí están las salidas de la bocina Que están conectadas directamente a las bocinas Tenemos aquí el que dice Rever Tenemos el que dice Efectos Este es un interruptor de pie Tú lo conectas Y mediante pedal Vas a Vas a trabajar La cantidad de Rever Que quieres meterle He probado otras cosas Que no me han servido No me han sido de utilidad Ya lo intenté No funcionó Pero acabo de descubrir Que aquí donde dice Mezclador maestro Efectivamente Funcione Y tú metes Tu mezcladora Por algo dice ahí Mezclador Metes tu mezcladora Entonces No vamos a utilizar absolutamente Nada más que esto La ventaja Es que De esto Que sería Nuestro poder Nuestro amplificador Es que podemos utilizar El ecualizador paramétrico Ahorita lo tenemos todo en cero Todo está en cero ¿Por qué en cero? Bueno porque Tú partes desde cero Y según las necesidades Que tú veas Ya sea que le quieras aumentar A más 15 O disminuir A menos 15 Cualquiera de ellos Tiene Grave Medio grave Medio Medio agudo Y agudo O sea Buenísimo Entonces Vamos a poner música Música rápidamente Para ver Que Que más Le vamos a encontrar Por aquí Ahí está Ahorita lo tenemos A nivel 5 Prácticamente a la mitad De volumen Ahí está la música Y a esta música A este amplificador Le estoy metiendo Un agudo Un agudo Un driver Y un medio Tengo dos Pero solo tengo conectado Uno Aquí si tengo Ambos graves conectados Aquí están los dos graves conectados En este caso Aquí lo tengo La salida A Del reproductor de música Lo tengo al Canal 6 Y el V Lo tengo a canal 7 Aquí está conectado Entonces Vamos a ver Que a pesar De que ya tenga Yo una ecualización Aquí Que lo único Que tengo Movidos Son los Los graves Los demás También está en Flat Flat significa Que tienes en cero Que no estás Utilizando nada Del ecualizador Aquí Podemos ponerle Más agudos Si nos diera la gana O subiéndole Se hizo más fino Podemos meterle Más agudos Desde lo que sería Nuestro amplificador O quitarle Ponerle O quitarle Vamos a dejarlo en flat Vamos a dejárselo así Ahora Con los medios También podemos Hacer lo mismo O quitarle Vamos a dejarlo Igual En cero Si queremos Podemos meterle Grave Ahí está en cero Ahora vamos a Ponerle Grave Abrimos Todo el grave Y así es como Se escucha Vamos a poner De este lado Acá abajo Tenemos la resonancia Pero yo tengo Cubierta con Una tela Igual necesitan poner Sus audífonos Para notar La diferencia Sin audífonos No lo van a notar Necesitan poner Sus audífonos Aquí tenemos De volumen Esto Acá tenemos Muy poquito Volumen Arriba En las ganancias No tenemos Absolutamente Nada Entonces Imagínense Ahorita no le puedo Subir Porque no quiero Que distorsione Pero podríamos Subirle más Pero puede que distorsione El celular Va a captarlo Solo le subí Un poquito De aquí De acá De la ganancia No le he subido Nada Como pueden ver Ambas ganancias Están hasta abajo Y aquí Pues Lo ideal Sería que lo pusiera Hasta el cero Hay mucha distancia Todavía Y aquí Lo único que tenemos Son los graves Aún puedo abrir Los agudos Se hace más fino De misma manera Puedo mover Los medios La frecuencia Y también Nos va cambiando Entonces Eso es lo que yo Les quería mostrar De esta La función De esta Consolita Perdón La mezcladora La tenemos De este lado La Behringer Y estamos utilizando La consolita Alfa 8 Pero no la estamos Utilizando como consola Únicamente La estamos utilizando Como poder Como amplificador Y bueno La cuestión Era mostrarte Que de la salida Normal de esta Consolita Behringer Sacamos Y conectamos A la parte de atrás Para usarla Como Para poder utilizarla Como poder Y la conectamos Aquí donde dice Mezclador maestro ¿Vale? Le digo que Lo acabo de descubrir Yo generalmente Lo utilizaba Hay otro video Donde yo ya Te mostré Como lo meto De un canal Y utilizamos Todos los canales De esta consola Y además Utilizamos La mezcladora Behringer Pero en este momento Solo se trataba de Vamos a apagarla ya Y ahora si Ya podemos apagar Después de que ya Apagamos el Amplificador O la consolita Ya podemos apagar La mezcladora Behringer Entonces la cuestión Era nada más Que ustedes vieran Que se puede Utilizar exclusivamente Como amplificador Ya no estamos Utilizando Absolutamente Nada de acá La salida Los canales Están totalmente libres No estamos Haciendo uso De eso Pero si Podemos utilizar El Ecualizador Paramétrico Que tiene Algunas mezcladoras Behringer Traen incluso Su ecualizador Gráfico De este lado Esto no lo trae Solo trae Los efectos Buenísimos Que me encantan Y muchas funciones Ya haré otro video Mostrándoles Las funciones De esta mezcladora Behringer Por lo pronto Era mostrar Que se puede utilizar La consola Zoom Alpha 8 Exclusivamente Como poder Como amplificador Espero que esta Información te sirva Si tienes alguna Alpha 8 Utilízala Como amplificador Si tienes nada más Una mezcladora Y no tienes Como echarla a andar Consíguete una Una de estas Es muy barata Pero solamente Te va a dar Aproximadamente 150 watts Solo te sirve Para ensayar Para poner música En tu casa Agarras tu guitarra Tu micrófono Le cantas a tus papás En el día del padre No sé En su cumpleaños Un teclado Y tu micrófono Algo así Para la casa Para la sala Para el patio Te sirve muy bien Ya viste Que se puede utilizar Exclusivamente Como poder Espero que te sirva Dale manita arriba Suscríbete Suscríbete Tu con eso me ayudas Suscribiéndote Dándole manita arriba Y dejándome tus comentarios Para que yo pueda seguir Subiendo videos De este tipo Y de otros más De como hacer Construir cables De como hacer Bafles Incluso El tipo de bocinas Los agudos Información que te va a ser Demasiado útil Así que Suscríbete Dale manita arriba Y nos vemos En el próximo video Te dejo la imagen De la consolita Alfa 8 Una maravilla Por cierto Hecha En México Aproximadamente Hace unos 40 50 años Y sigue siendo Una chulada Sale manita arriba Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!